Y hola amigotube, aquí Gaby amando a un nuevo video Les recuerdo que en la descripción tienen un código de descuento en GeoSA Que es Gaby y podrán comprar sus juegos mucho más barato Y no sé cómo va a ser el audio de este video porque estoy teniendo como problemas de ruido No entiendo por qué razón Así que bueno, eso Este video es un Breaking Games de Agario Agar.io, me da igual, siempre tengo el mismo problema con este puto juego Estos son bots pero mucho mejor que los que traje ante Gran 4 Básicamente ahora tengo 50 Y como podremos ver, bueno tiene sub y toda la cosa Si me quedo quieto van a empezar a llegar bots de una manera bestial Me apretó la pú para que yo controlo con el mouse Voy a poner que se muestre la masa A ver, está conté en el show más, inglés, perfecto Tenemos 300 ya en cuanto a nada Me va a dar pires a editar esto porque soy muy perezoso para editar pero bueno no importa En pantalla van a ver dos imágenes en las cuales este primero Básicamente esto es algo que puedo decir, este botón Una vez que llegamos a 600 de masa lo que nos conviene hacer es hacer bots así grandes Y después nos comemos eso y ahí crece aún más, como en Bill Y bueno básicamente esto es todo, con la Q elegimos si controlados con el mouse o que vengan a nuestra pelota Con la E lo despliteamos así Con la D lanzamos masa así Con el Shift hacemos Nosotros nos dividimos muchas veces rápido Con la S damos masa rápido en plan así Aprende una sola vez la D se terminó 4 pelotas Con la G podemos alternar esto si se ve o no Y con la B corta que hacemos Dice Visual Feedback pero no sé que es Visual Feedback ¿Cuál es? Vamos noveno Bien No tengo idea que es Visual Feedback que es el problema Es decir tengo la A pero es por mi conexión no por la botcha Porque esto es lo bueno que tienen que no te consumen tus recursos de internet como los otros En cambio estos funcionan en un servidor Y consumen los recursos de ese servidor Obviamente no Y bueno el link va a estar en la descripción Que los voy a llevar a mi página y explico todo bastante mejor y escrito Que yo lo Y vamos a hacer octavo Voy a intentar hacer una partida pero básicamente lo voy a dejar con música Supongo ¿no? Porque Bueno lo voy a dejar con música No quiero nada Si me comen termino el video Bueno hasta el próximo video Y adiós